Vale, el tema del vídeo de hoy, la teoría de la escasez o básicamente por qué cojones valoramos lo que no tenemos. Vale, yo iba a tratar un tema que me vino a la mente el otro día y es algo que yo creo que todos sabemos que nos ocurre a las personas, que siempre valoramos lo que no tenemos, pero lo que no sabemos es por qué cojones nos ocurre esto. Entonces en este vídeo voy a tratar un poquito de dar respuesta a esta pregunta de por qué nos ocurre. Y como siempre vamos a empezar por la definición, por el punto número uno. Vale, la definición de esto de la teoría de la escasez. Pues según la Wikipedia, la teoría de la escasez es la manera que tenemos los humanos de gestionar la satisfacción de deseos y necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. ¿Esto qué cojones quiere decir? Pues que básicamente los seres humanos, cuanto más escasa es una cosa, más valor le damos. Es decir, cuanto menos hay de una cosa, más valor creemos que tiene esa cosa. Y esto en los refranes de toda la vida es lo de que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y realmente en estos refranes, en la cultura popular, yo creo que hay mucha mucha sabiduría encerrada. Pero lo que pasa es que generalmente la gente no le suele prestar mucha atención. Simplemente pues dicen estos refranes, pero ya está, como que se queda ahí. No aplican el conocimiento de estas frases a su vida diaria. Vale, y como siempre para que lo entendáis un poquito mejor, os voy a poner un ejemplo. Punto número dos. Un ejemplo. Tenemos a Benito, que tiene 30 años. Y a Benito le gusta mucho el dinero, como a mí. A Benito le encanta trabajar 10 horas al día y hacer horas extra en su trabajo para ir acumulando dinero poco a poco y tener cada vez más dinero. Benito quiere llegar a tener un millón de euros en su cuenta en el banco. Y Benito, al trabajar esas 10 horas al día, acaba sacrificando muchas cosas. Como por ejemplo, Benito deja de jugar al tenis, que es un deporte que le gusta mucho. Y también deja de irse de vacaciones en verano, porque le quita mucho tiempo de trabajo. Benito, a sus 30 años, tiene un montón de tiempo, pero Benito no tiene mucho dinero. Y a Benito, como realmente todavía le queda mucha vida por delante, tiene un montón de tiempo, pues este tiempo le da un poco igual. Benito solo quiere tener más dinero, porque no tiene mucho. Vale, y pasan 40 años, justo 40 años después, Benito sigue trabajando y trabajando durante esos 40 años. Hasta que un día llega a los 70 años y Benito se acaba jubilando. Y al final Benito se jubila con un millón de euros en el banco, que es el objetivo que tenía. Por eso ha trabajado todo ese tiempo y todas esas horas extra. Pero a Benito, ahora le pasa una cosa, que es que ahora que tiene un montón de dinero, ve que ya no le queda tanto tiempo en su vida. Y Benito, cuando ve que ya no le queda tanto tiempo en este mundo, deja de valorar el dinero. Porque tiene un montón de dinero, tiene un millón de euros, no necesita más. Y empieza a valorar más el tiempo que le queda. Probablemente solo le quedan 10 o 20 años de vida. Y esto que le acaba de pasar a Benito, es básicamente la teoría de la escasez. O por qué siempre valoramos lo que no tenemos. Y casi siempre pasamos por alto las cosas que ya tenemos. Y para comprender esta historia un poquito mejor, vamos a pasar al punto número 3. ¿Por qué nos ocurre esto de que siempre valoramos lo que no tenemos? Bueno, pues como casi siempre, esto viene de nuestros antepasados, de la teoría evolutiva. De cuando vivíamos en las cuevas hace 200.000 años. Básicamente, esto de la teoría de la escasez ocurre porque nuestro cerebro está programado para evitar perder oportunidades. Por ejemplo, imaginaros que hace 200.000 años, un antepasado nuestro que salía a cazar, perdía la oportunidad de cazar un bisonte. Y ese era el único bisonte que había en toda la zona para poder cazar. Los bisontes eran muy escasos. Pues, ¿qué significaba para ese antepasado haber perdido esa oportunidad de cazar? Pues básicamente, haber perdido esa oportunidad significaba que probablemente no iba a volver a comer en un montón de tiempo. Incluso puede que se muriese de hambre. Es decir, estaba en juego su vida. Y esto es básicamente la razón por la que le tenemos miedo a perder una oportunidad o a perder algo que es muy escaso. Que hay muy poco de esa cosa. Vale, y sin embargo, ¿qué hubiese pasado si hace 200.000 años ese antepasado viviese en un sitio que estuviese completamente rodeado de bisontes? ¿Qué hubiese pasado si hubiese demasiados bisontes por la zona? Pues que perder esa oportunidad de cazar un bisonte no sería para tanto. Porque había un montón de bisontes más y podía volver a salir a cazar el día siguiente. Probablemente no iba a pasar nada, no se iba a morir de hambre. Y la cosa de todo esto es que a día de hoy, aunque no vamos a morir de hambre, nuestro cerebro sigue estando programado para pensar de la misma manera. Y valoramos más una oportunidad cuando es más escasa y cuando existe la probabilidad de que perdamos esa oportunidad. Vale, y precisamente esto de la teoría de la escasez lo aprovechan muchas técnicas de marketing. De añadir escasez a un producto para hacer que nos guste más o que tengamos miedo a que se agote ese producto y nos impulse a comprar. Y por ejemplo, estas técnicas yo mismo las he utilizado. Dependiendo de si es verdad o no lo que dices, pues pueden ser éticas o no. Y por eso, tenéis que tener cuidado para diferenciar de cuándo estas técnicas son reales, de cuándo no lo son. Y de cuándo os están engañando. Y por eso, en el punto número 4, os voy a enseñar a protegeros de este principio de la escasez. Vale, pasamos al punto número 4. ¿Cómo protegernos de esto del principio de la escasez y utilizarlo a nuestro favor? Vale, pues básicamente, para protegernos de esto del principio o la teoría de la escasez, podemos hacer dos cosas. La primera, que es aplicar consciencia. Y esto es un poco más complicado de explicar, pero es básicamente darte cuenta de que estás cayendo en el principio de la escasez. Vale, y la segunda técnica que podemos aplicar, que es aplazar la decisión. Y esta es la mejor técnica que podéis aplicar. Esto de aplazar la decisión es, básicamente, esperar hasta que se te pase ese miedo en el cuerpo que tienes de perder esa oportunidad. Y cuando ya se te haya pasado ese miedo, tomar esa decisión. Por ejemplo, un ejemplo que nos puede haber pasado a todos, es que nos hemos comprado algo que no necesitábamos. Como por ejemplo, unas zapatillas en una tienda. Porque eran las últimas zapatillas de tu talla que quedaban. Pero por ejemplo, si hubiesen tenido más zapatillas de esa talla, probablemente no te las habrías comprado. Y las hubieses dejado para comprarlas otro día. O simplemente no las hubieses comprado. Porque no tenías ese miedo a perder esa oportunidad. No tenías miedo a perderlas. Para siempre. Vale, y para darle la vuelta y que podáis utilizar esto del principio de la escasez a vuestro favor. También podemos utilizar una técnica que se llama la incomodidad involuntaria. Que es, básicamente, tener o hacer menos cosas. Es decir, crear una escasez en tu vida de algo en concreto. Para que cuando vuelvas a retomar esas cosas, las valores todavía más. Esto, por ejemplo, puede ser caminar un día de verano descalzo para que veas el valor que tienen las zapatillas cuando no las llevas. Porque vais a volver con los pies reventados y vais a decir, joder, si es que llevo las zapatillas todos los días y no las valoro, las doy por hecho. Otro ejemplo puede ser, simplemente, alejarte un poco de un ser querido para que veas lo que le echas de menos cuando no está y valores más su compañía. Y con esta técnica, realmente vais a acabar valorando las cosas que dais por sentado y que ya tenéis en vuestra vida diaria. Vale, y esto de la incomodidad involuntaria o de crear escasez artificial, lo hacen precisamente muchas de las compañías que más beneficios generan en todo el mundo. Porque os voy a hacer un spoiler. En realidad, los diamantes son casi igual de escasos que el oro, pero sin embargo, valen mucho, mucho más dinero que el oro. Y esto es porque hay una compañía que se llama Devers, que en su día controlaba el 90% de la producción mundial de diamantes. Es decir, casi todo. Y Devers, precisamente, jugó con esta debilidad que tenemos los seres humanos de la teoría de la escasez. Y creó una escasez artificial. Esta empresa que controlaba la producción de diamantes, en realidad podía producir muchos, muchos diamantes todos los días. Porque tenían un montón. Pero en realidad, esta empresa solo sacaba unos poquitos diamantes cada día. Los sacaba con cuentagotas. Y sacaba muy poquitos para que la gente se pensase que solo había muy poquitos. Y precisamente para que esas personas estuviesen dispuestas a pagar mucho, mucho más dinero por esos diamantes. Así que básicamente, Devers, en 1888, dominó completamente y manipuló a su favor el arte de la escasez. Y esto, en realidad, si os fijáis, lo hacen también ciertas marcas, como por ejemplo Chanel, por lo menos hasta donde yo sé, puede que haya cambiado. Si vais a una tienda de ropa de Chanel, tienen solo uno o dos productos de tu talla en la tienda. Y esto lo hacen precisamente para que tengas miedo de que se lo lleve otra persona y te genere urgencia al comprar. Es el principio de la escasez. Y esta es otra herramienta que podéis utilizar también vosotros en vuestra vida diaria. Podéis crear una escasez artificial de ciertas cosas que queráis que aumente su valor. Como por ejemplo, podéis no estar siempre disponibles para que precisamente la gente valore más vuestro tiempo. Eso es crear una escasez artificial. Aunque recordad que si lo hacéis, estáis medio engañando a la gente. Porque vuestro valor real no va a aumentar. Solo va a aumentar la percepción de ese valor mediante la escasez artificial. Así que usarlo de manera responsable. Así que básicamente, eso era todo mis panas. Vale, y si te gustan estas mierdas que comparto, te he dejado una clase gratis con las 6 claves para aumentar tu autoestima en 2 horas. Haz clic en el link de mi perfil para ver la clase.